buen día mi gente aquí su amigo carlili y estamos con unas pesitas para una mesita y son cuatro piezas que vamos a empatar para hacer una sola pieza ancha vamos para que nos dé una pieza ancha, no se si me alcanzan a ver cuatro piezas, uno, dos, tres, cuatro, para hacer una sola pieza y ya nos quedaría así está de perfilada, una pieza más o menos de como de 40 centímetros que sería esta que está acá, ya la pegué, ya la dejé en prensa no se si se me alcanzan a ver amigos, una pieza para una pata de mesa de centro es lo que estamos haciendo ahorita y pues seguimos, ahorita voy a pegar la otra ya cuando yo vaya a armar la mesa se las compartiré en otro videito amigos señor carlili, más manitos arriba, manitos arriba, charly caminante el canal por favor suscríbanse, ahí estamos, pedimos su apoyo para que el canal crezca carlili desde Villahermosa amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.